¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Un fuerte plazo para esta guerra de Perú! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hola! ¿Qué tal queridos suscriptores? ¡Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más! Así comenzamos con lo último de las novedades el día de hoy. Esto es Guerra vs. Guerreros México. El team peruano cae duramente ante los mexicanos por 900 a 550. El primer día de la esperada batalla entre Esto es Guerra y Guerreros México se llevó a cabo este lunes 16 de septiembre en las instalaciones de los estudios Televisa. Los dueños de casa obtuvieron un claro triunfo ante sus pares peruanos que deberán mejorar su rendimiento para igualar el marcador. Por ahora el cuadro local se encuentra arriba con un puntaje de 900 por encima de los 550 de los rivales incaicos. A pesar de la dura derrota, Hugo García, Karen Dejo, Pancho Rodríguez y Patricio Parodi fueron los elementos más destacados de Esto es Guerra. Sin embargo, el pato se lesionó en el primer ejercicio por lo que no pudo seguir siendo convocado por Joana San Miguel y Jampiero Díaz, quienes estuvieron presentes. Por lo tanto, Alejandra Baigorria, Rosángela Espinosa, entre otras, deberán aparecer este martes para revertir el score. Y así terminamos la primera fecha del enfrentamiento de Esto es Guerra Perú con Guerreros. Obviamente ahí estamos evaluando un poco lo que ha sido el primer día. No se pierda mañana, la segunda fecha de Esto es Guerra con Guerreros México. A las 8 de la noche por América y por Televisión. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.